...porque yo, no puedo tanto a la raza mexicana, y yo soy venezolano. Pero tengo ya a la mano de dos años viviendo en México, y casado, felizmente casado con una mexicana, de tabaco y de rosa, ¡viva México! ¡Mira cómo vaya! 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 No, 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 no. Ella, como mira y vuela, mientras alguien se melea, alguien se melea. No, no, no. Porque la cumbia emociona. Vamos a bailar la cumbia. Porque el arco me emociona. Vamos a bailar la cumbia. 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 Vamos a bailar la cumbia.